Te habla Gloria Rojave, facilitadora escuela de magia del amor, en este proceso de reprogra amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Qué tal que todos aprendiéramos a valorar? Dejaríamos de quejarnos. Valorar. No me quejo de nada. Comprendo que todo lo que tengo es necesario, es perfecto para mí. Si no fuera perfecto para mí, pues no lo tendría. Por lo tanto, no me quejo. Independiente de que te guste o no, lo tienes, porque es importante y perfecto para qué? Para el aprendizaje, para lo que viniste a aprender. O sea, seguimos en esta vida que se llama escuela, luchando con las asignaturas que nosotros mismos elegimos. No valoramos el aprendizaje, las circunstancias que nos llegan, sino que nos dedicamos a luchar contra ellas. O a quejarnos de lo que tenemos, porque es un vicio mental, la queja. Y es que disfrutar es una actitud mental de estar contento con lo que tengo y sucede. ¿Y por qué decimos que es solamente una actitud mental? Recordemos que nosotros, los seres humanos, tenemos un solo problema y no está afuera de nosotros. Uno solo y creemos que todos los problemas están afuera. Está dentro de nosotros. ¿Y cuál será ese problema? Lo que nosotros vemos en el mundo físico como problema solamente es un resultado de mi problema mental y lo que vemos en el mundo físico de las formas como situaciones satisfactorias solamente es un resultado de mi actitud mental, una actitud mental sana o positiva. En la medida que yo cambio actitud mental, soluciono mi problema interno y soluciono el resultado externo porque obviamente ya no necesito el aprendizaje. Por favor no me crean, como nos decía Gerardo, sería una desgracia que ustedes creyeran lo que les estoy diciendo. Verifiquenlo, verifiquenlo porque muchas veces en la mente de muchos que aún no está lista para esta información y alguien disimuladamente le mandó este mensaje o se lo copa que lo escuche, comienza a retorcerse su ego y a decir no estoy de acuerdo a lo que esa señora dice. A mí no me parece, a mí no me parece, a mí no me parece, entonces mi propósito no es convencer a nadie de nada. Todos podemos seguir sufriendo hasta que queramos. Yo solo comparto información que de verdad he verificado. Todos podemos sufrir hasta que nos cansemos de sufrir y digamos ya no quiero sufrir más y en ese ya no quiero sufrir más abramos nuestra mente a otra información. Mientras tanto, no hay afán, no hay prisa, cada uno puede sufrir toda la eternidad. El universo, el Padre, nos da la eternidad entera si es necesario hasta que aprendamos. La situación que genera nuestra actitud mental se llama ley de correspondencia, de afinidad y ley de causa y efecto. Mientras yo no suelte las amarras internas, mientras soy un esclavo mental, mientras tenga dispersa la energía, mientras estoy sufriendo, mientras estoy lleno de miedo, la situación externa que yo pueda generar a nivel de salud, negocios, relaciones, recursos, va a ser poco deseable. Porque la energía, las herramientas que uso no son las apropiadas para obtener buenos resultados. Por eso la propuesta siempre ha sido, desde que comenzamos este proceso, Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Es un cambio de actitud, asumir una actitud mental sana y sabia frente a la vida, porque es la que sufre la ignorancia. Vamos a ver si hay alguna inquietud que nosotros tengamos en nuestra mente, que no la podamos resolver nosotros mismos. Y les estoy diciendo esto, porque a medida que hemos venido avanzando, seguramente se generan más inquietudes, y luego empieza a sufrir y a pelear, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Por eso recuerden, no me crean nada. Sería una desgracia que creyeran algo que yo les diga, porque primero no pretendo nada, más que servir. Y segundo, todo, lo que sea una creencia, hasta es una secta nueva, una religión nueva, no crean nada, verifiquen todo. Y hasta que no lo verifiquen y no genere buenos resultados, no será una verdad. Por eso el Maestro Jesús decía, la verdad os hará libres. Para yo poder empezar a hacer esto, necesito comprender que lo que tengo, me guste o no, es necesario y perfecto para lo que debo aprender. Y si lo tengo es porque no pude aprender. Independiente de si lo que tengo es un palacio o una casita en una colina tapada con cartones. Igual eso que tengo es perfecto para mí, perfecto para mi oportunidad de aprendizaje, perfecto para mi desarrollo espiritual, perfecto para no luchar contra la vida, sino aprender a valorarla. En la medida que yo entienda que siempre lo que tengo es perfecto, que me agrade no, es una cosa diferente. Porque le agradezco a mi ego y le desagrades a mi ego. Porque para la comprensión no es ni lo uno ni lo otro, porque el amor es neutro. Para la comprensión es necesario, para mi proceso de desarrollo interno, para alcanzar las virtudes que me libran de todos los conflictos y problemas. Esa comprensión es lo único que puede llevar a no quejarme de lo que tengo. Y comprendo que lo que tengo siempre será perfecto y necesario para mí. La persona que logra esta actitud, en muy poco tiempo dejará de tener problemas. Y la otra actitud es que va a manejar un alto nivel de energía, que eso es lo que genera la capacidad de disfrutar. Resulta que no solamente es la energía vital, hay unas situaciones que son puramente físicas, endógenas. Estos son los procesos hormonales en nuestro interior. Estas son las ánimas y las endorfinas, que son elementos internos que se llaman en sociología las hormonas de la felicidad, las hormonas del entusiasmo y del equilibrio mental. Las endorfinas se generan cuando hay una actitud de disfrutar. Todo es mental. O sea, tu cerebro funciona de acuerdo con tu actitud mental y tu actitud mental, tú sabes que la puedes generar. Y vuelvo a lo mismo, para que alguien decida en estos días que las enfermedades no tienen nada que ver con la actitud mental. Por Dios, eso es científico. Todo lo que tenga que ver con el placer, con la alegría, con estar contento, con la risa, genera endorfinas. Y todo lo que tenga que ver con sufrimiento, frustración, tristeza, genera adrenalinas, que son las hormonas del estrés, del envejecimiento, del deterioro físico, de la somatización. Entonces, lograr una actitud de disfrutar mejora la salud, mejora la energía vital, mejora la confiabilidad que tú expresas hacia los demás. Una persona amargrada, que está amargada, frustrada o deprimida, no genera una situación confiable para otro. Ustedes cuando van, por ejemplo, donde un médico, un vendedor u otro, ven a una persona muy deprimida, muy bajita, sí, 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 siéntese. Y hace un día yo llegué y visité a una doctora, Dios mío, que yo la podía atender a ella. Se sienten realmente motivados Frente a una persona que salga Sí, siéntese, bien pueda ¿Sí? Nos podríamos sentir entusiasmados En interactuar con esa persona No Y no estamos hablando de cosas buenas o malas Si veo un profesional amargado Pues yo puedo pensar Que está muy enfrascado en sus propios problemas Y no en el servicio Que yo le estoy solicitando Ese es el problema, nos quedamos en los problemas de nosotros Y nos estamos pensando en servir Y el problema entonces se vuelve una rueda Una rueda Un círculo sin salida, un bucle ¿Dónde nos salimos? Es que estoy triste porque tengo muchos problemas Y entonces, ¿cómo andamos a cambiar de actitud mental? Se te van a crecer más Entonces la gente a veces dice No, es que yo estoy así porque es que tengo problemas Y tengo esto, entonces la van a crecer Lo van a sacar del trabajo, se van a enfermar Se va a caer solo Entonces fíjense que esta situación es de amargura No solamente es el deterioro interno Y externo Sino que también genera La pérdida de posibilidades externas Si yo me dispongo A valorar y a disfrutar Mejoro 100% mi condición interna Y como resultado 100% mi situación externa Un día yo fui a un lugar Y me atendió una niña del visual público Con una cara de amargura De aburrida Con una actitud Primero yo debía haber pasado por una computadora Una máquina que me hablaba Me acuerdo que se llama Sofía Hola Ingrese su número de cédula Ingrese tal Soy Sofía ¿En qué puedo servirle? Espere que la tendré en módulo tal Yo me senté Cuando llego Y le miro la cara A un ser de carne y hueso Que tengo al frente Le dije yo Ay Inmediatamente le dije Ay Sofía está más feliz que usted Sofía es la máquina Y me miró Y me dijo Si estoy muy triste Y yo le dije Que pena con usted Es que precisamente Usted no me está preguntando Si Si cambias tu actitud Te podrá mejorar todo en la vida Y le dije en el tono más amoroso posible Que llegara a su corazón Porque en ese momento Yo estaba siendo demetida Ella no me estaba preguntando nada Se lo dije con mucha alegría Cuando le dije eso Ella cambió su expresión Y me dijo Es que tengo muchos problemas Con mi esposo Yo le dije ¿Cómo te llamas? Y me dijo Natalia Y le dije Natalia Si cambias tu actitud Y me dijo No Y además es tu mío Aburrir en ese trabajo Ah ¿Sabes una cosa? Yo tengo una empresa Si cambias tu actitud Y yo llego aquí Por ejemplo Y estoy buscando Un auxiliar Una persona que me apoye Que me acompañe Y yo tengo una actitud Bien feliz Y bien alegre Con toda la gente Que te llega aquí Y te pueden presentar Opciones de trabajo No De conseguir un empleo Sin embargo Si llegas con esta cara De amargada Con esa cara de revólver De puño que tienes Y bien linda Que tienes esa cara No vas a tener oportunidades Inmediatamente Se iluminó el rostro Y me dijo Usted tiene razón Yo claro Tienes una cara Una cara súper bella Comienza a hacer el juego De la sonrisa Coloca a sonreír Esos ojos Coloca a sonreír Esos labios Todo el que llegue aquí Que se sienta más contento Que tú lo atiendas A que lo atienda Sofía La máquina queda allá Y le dio risa Un cambio de actitud ¿Por qué? Porque si no cambio de actitud Entonces El resultado que estoy obteniendo ¿Cuál? Para revertir los problemas Necesito primero revertir el interno Primero la actitud interna Ah no claro Es que yo estoy mal Y tengo esta cara de puño Y me desquito con todo el mundo Porque tengo problemas Es que ese es el ejercicio No pues más conchudo Más descarado Si tuvieras Plata Salud Buenas relaciones Si todo te funcionara bien Y estuvieras con mala cara Es que es el ejercicio Mental Voltearle a luego la torta A pesar de lo que está pasando A pesar de las circunstancias Y el aprendizaje Yo pongo lo mejor de mí Por eso siempre decimos Mientras más problemas hay afuera Con mayor razón Necesito una actitud De más valoración De más disfrute De más alegría De más entusiasmo Si tú permites Que las situaciones internas Terminen de apabullar Tu ánimo Y tu entusiasmo Cada vez estarás más hundido Y menos la posibilidad De salir de allí Esto parece paradójico Mientras más problemas Más alegría Mientras más dificultades Más entusiasmo Mientras más conflictos Más valoración Para poder revertir Todo lo que nos está pasando Esto es un ejercicio maravilloso Para poder trabajar El desarrollo El desarrollo De nuestras virtudes Por eso yo insisto Insisto Y este mensaje Va muy directo A las mujeres En este Encuentro maravilloso Que vamos a tener En la ciudad de Medellín Y en Bogotá De solo para mujeres Siempre nos detiene algo Los recursos Es que no tengo con qué Es verdad Es absolutamente cierto Porque hay que hacer Una inversión Vamos a dormir allá Vamos a tener Un par de personas Espectaculares Una experta en cartamalla Un experto en salud Que nos va a hablar De cómo sí podemos Hacer ejercicio Sin importar la edad Que tengamos Y cómo regular Nuestra alimentación Voy a estar yo Con todo el amor Compartiendo todo Mi aprendizaje Cómo yo vi Todos los momentos De la vida Que han vivido Todas las mujeres Todas Desde la enfermedad El conflicto Las relaciones Las situaciones Con los hijos Todo Y cómo llega aquí Es que no tengo Con qué Cuánto vale Es que no me da Sin embargo Estás preocupada Por cambiar la cortina Por comprar una olla Por poner un tapete Por poner un tendido Por qué regalo Le voy al día El día del amor Y la amistad Mi pareja Es que como es El día del amor Y la amistad Y nos damos el regalo A nosotros mismos Eso fue lo que nos enseñaron Piense primero en los demás Y después en usted Es que no tengo con qué Es que no hay valoración Y no sabemos pedir No sabemos decirle A los demás Me gustaría hacer esto Casi que hasta adelante Me regalo El día del amor Y la amistad El día de las madres Lo que me va a llenar El día del cumpleaños En navidad Yo muchas veces hago eso Digo Ay en este momento Me gustaría esto Por favor me adelantan Todos los regalos del año Aquí No me compren nada El mayor regalo Es que me apoyen En algo que es importante Para mí Qué chévere Que en ese encuentro Es solo para mujeres En la ciudad de Medellín Está a punto De llenarse el cupo Estamos ya Casi que a cierre De inscripciones En Medellín Estamos casi llenos ya En la ciudad de Bogotá Sí tenemos más disponibilidad De cupos Así que yo las invito Mujeres No es comprando cortinas No es comprando ollas No es recogiendo Pares de regalos A otros Es trabajando en nosotros mismas Como les podemos servir Con amor Y con alegría Te habló Gloria Rojave Facilita ahora Escuela de magia del amor Te desea un feliz Y maravilloso Despertar De conciencia Si requieres más información De nuestro evento Es solo para mujeres En el 316 742 2021 Que tengan un feliz Y maravilloso día